¿Tanque? ¿Habían tandis? ¡Nooo! ¡Tanque! ¡Nooo! ¿Por qué? ¿Qué le hicimos al no me cerré la puertad? Dale, 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 dale A mí me gusta la pija No, a vos te gusta la pija Eso ya sabíamos, eso ya Que te gustaba la pija Lo saben todos, todos los que usan tu cuenta lo saben Esto tiene algo que ver con una feria tipo carnaval En un muelle Y con ser echados de algo Pero por qué... no entiendo Porque la portada de esta campaña se muestra Está todo en una pared de ladrillos que dice Que indica muelle Y está en la Rueda del Mundo Es un parque de diversiones Claro Es una montaña Ah, sí Hay una especie de volcano No, es un centro comercial parece Y por lo visto nos echan del vehículo Sigo sin tener que ir a Nick Smith ¿Por qué carajo tocamos la radio para ese autito? ¿Por qué se llama Garra Sin Fin si no había supervivientes? ¿Por qué no te chupás una pija? Exactamente Ay, la cámara Que distingue los mapas estos Es su marca registrada Tener una cámara de mierda Mal Es su marca registrada Tener una cámara de mierda Mal ¿Verdad? 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 Era returrio Sí Ok, ahora ¿Por qué? No hay armas buenas boludo Es una mierda No sé por qué la campaña se llama echado Si nadie nos echó Armas de mierda boludo Me quejo, me quejo Me quejo Sí Esto es lo que No entiendo de algunas campañas De cómo empiezan De Left 4 Dead ¿Por qué perdemos las armas? Quiero Es que bajarme un mod No sé si podés Podemos bajar Un lado donde te vengan armas nuevas Que vengan armas buenas Yo tengo todas armas distintas Pero reemplazan las viejas Claro, por eso Pero no habrá armas nuevas Tipo, más armas ¿Te acordás El mod este Que te cambiaba El script de las escopetas? Es... No, boludo Le pedí un cachetazo Me gustaba No, se alteró Le pegás un cachetazo No me digas que si le pegás Hace eso No me digas que si le pegás Un cachetazo siempre hace eso No sé, no lo vamos a probar ¿Por qué no? Voy a probar de nuevo No, por favor no Te lo pido No, no, no No importa Eh... Bueno Eso Que cambia los scripts Me parece que las reemplaza Pero le cambia la funcionalidad Un día podríamos bajarnos Toda la colección A ver qué onda ¿Te parece? Sí, porque... Ay, probamos algo nuevo Armas nuevas Sí, me están ganando piñas Hoy me está agarrando Un zucker Un sacasangre El monstruo sacasangre El monstruo sacasangre Sacasangre y la dola Che, Macri No esperás Che, Macri Yo me llamo Hitachi Y la puta que está Ahí no bus Maldito... Maldito... Monotobi No... No... Oh, la puta Oh, le recabrió este chabón Encima yo lo vi Te perro No, y yo no No, y yo no Uy, bueno, chabón ¿Te gusta el saco? Sí Me queda agua Para bañarte Parale, parale, parale No, no querés para... No, no querés para... Ese es mi amigo Ese es mi amigo Che, ¿qué hacemos ahora? ¿Cómo...? Uy, mirá la metra que me encontré Ay, pero no puedo subir Son... Put... Hijo de puta De la manera que tiene de... Estroviar Ahora... Put... The fucking... Anus... In... The... 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 And... ¿Te mataste? Lo matamos Mata al puto, mata al puto y viene Está corriendo a los dos Ayuda, 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 ayuda Ayuda, 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 ayuda No, 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 no No te mueras, no te mueras que te pego No, ahí viene el otro Yo me tengo que hacer cargo de todo lo que es Eh... ¿Quién mató al Charger? ¿Qué decía ahí? ¿Dónde, boludo? Arriba, a la izquierda decía Rubik Blitzkrieg Ah, matado al Charger No, pero yo tengo que hacer cargo de que te levantes Porque si no... Vos estás muerto Mirá, el auto de... De Jimmy Gibb Jr. Todo estrellado Todo estrellado Ay, hay un clave de aquí Hay... En... De Jorge... En... Encar... Hay el picador de Inglis aquí Para que nos vean los que hacen este mapa de mierdi Sí... 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 Tengo el... Tengo la... Che, hay un agujero acá. Un agujero y no sé si... ¡Enemy Down! ¿Por dónde, boludo? ¿Aca? Antes había un agujero. Ahí arriba, acá arriba. Si... No, esto es para los enemigos. Che, mirá. Hay un agujero acá. Y no sé si nos conviene tirarnos. ¡Enemy Down! Dejame pasar. No me dejan ni tirarme, boludo. No, no se puede, no se puede. Hay que bajar manualmente. ¿Qué tal agujero? ¿Para qué? Para que veamos dónde vamos a ir. Venga a ver, pero todo es así. Che, vienen todos los zombies. ¡Enemy Down! Esperame, esperame que tengo 13 vidas. ¡Enemy Down! ¡Enemy Down! Che, vienen los bichos de atrás y no tengo vida ni arma. ¡Ya, vienen siglos de atrás, Sp intimacy nacional! ¡Vamos! ¡Escol confies! Enemy Down, friend down! ¡Vamos straight. ¡Vamos, friend, funeral down! Acá hay una cosa que frota. ¡Esperamey! ¡Ostos! ¡T�ach!! ¡ mi droga! ¡OSХXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX En un cielo te mandé más rápido, pero no sé si te vas a tapar por ahí. ¡Ay, Magnum! No, Magnum, vos agarraste la Magnum y queda otra pistola. ¿Es un tanque? No. No, no puede, ya lo matamos. Pero hay algo que está vibrando, sí. Hay que tocar un botón acá que hacemos. Acá, acá. Hay que tocar un botón acá, acá. ¿Toco el botón? Lo toqué. Ah, botón. Ah, botón. No sé qué hice, no sé qué hice, pero toqué el botón. Ahí está el tren, ahí está el tren que nos vamos en tren. ¿Pagaste, boludo? Lo toqué. Pero el exit está allá adelante. No, no es por acá. Hay una jalera acá, boludo. Sí, pero no se puede ir. Es por acá, es por acá. Vamos a revisar el tren primero a ver qué hay. Voy a morir, voy a morir. ¿Hay qué? No, ni en pedo. Ni en pedo. ¿Es por acá? No, no, no es por acá. ¿Pero qué hay ahí? No. Nada, ni en ahí. Al final me engañaron. Me hicieron que el solo era la puntita. Estoy tratando de cubrirte todo lo que puedas. Yo también. A vos no quiero tratar de cubrirte. Yo también te estoy tratando de cubrir a vos, Guillermo. Y yo también. A vos. Vení, gordo, vení. Tengo tres vidas. Me cagan y me muero. Te puedo pegar un tiro a la rodilla. Bueno, estoy en blanco y en negro. Pero igual, tengo que pegar un brazo. Quiero pegar un tiro a la rodilla. ¡Él es vinado! ¡No! Ah, por acá, boludo. Sí. Espérame, espérame. Tengo uno de vida. No puedo correr. Espérame. ¿Está temblado en negro? No. Pero me va a caer el piso y va a estar todo muy mal. Sí, algo hicimos al tocar ese botón. Porque vinimos de acá. Ayúdame, ayúdame, ayúdame. Vienen un montón de allá. Es un tanque. No, no, no. Es que está temblando todo esto. Y ahora sí está en blanco y negro. Pero escuchame, hay que revisar por acá qué se abrió. Vení. Es por el otro lado. Porque venimos de abajo. O sea, nosotros vinimos de acá, pero tocamos algo abajo que se abrió. Entonces... Hay un nuevo acceso por acá. Tenemos que ver cuál es. Qué se abrió. Hay gente zombie. Acá. Ay, hay cosas para tomar acá. Botiquín, me curo. Bueno, voy a poder cubrir también, vale. Dale. Hago lo que pueda, igual. Hago lo que puedo. Si no te gusta, comprarte un ayudante. Decirle a tu amiga que te farmé un par de ayudantes. No. Tengo bombas. Bombas para bailar. Bombas. No sé por dónde hay que ir. Por acá. Tomate, matelo. ¡Pero tubo! Che, no sé por dónde vos te hay que ir. Fall back, fall back. TmT. TmT. Es un hijo fritos hijo de puta. TmT. 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 No, no, no Si, parece que esta la perdemos Por lo menos voy a ver que hay que hacer Me caí al piso Oh, oh, oh Yo también un poquito ¡Te caí yo! ¡Me muero rápido, boludo! ¿Te cagan a palo? Voy a pegar un ramforito a ver que encuentro por ahí porque... 43, 42, 49 Ah, no, ya sé lo que abrimos Somos down, boludo ¿Un tanque? ¿Otro tanque? Es que acá abajo sí No, 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 es por acá Ya sé dónde es Hay que tocar esto, aguantar un rato e irnos por acá Ya lo activé No, 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 no Uy, se rompe Si, viste Está pasivo Me agarraron, me agarraron Ayuda Ay, ay, ay Ay, te agarró este Si Oh, que trago que me anda el juego, boludo No me gusta nada esto, eh No, en serio, está muy trabado Tampoco es para tanto, el lag No, lag no, boludo La PC se me está trabando, esto de la luz El timbre, la ambulancia Un punto más Boludo, vos sabés que hoy en el mundo está lleno de gente ¿Estás hablando de gente? Que piensas que... O sea, yo escucho un pedo, boludo Y digo, vay Hoy están pasando tres cosas, no lo sabés Pero todo en un solo día, boludo Todo en un solo día ¿Taría la casa en el lugar o me crucé la vereda? Me crucé la vereda y le pido una moneda Le pido que dar la vuelta y volví a mi casa Y en mi casa casi me pidieron otra moneda Pero trajé porque el Bondi lo piso al negro, boludo No entiendo, es como en todo normal, está bien Está bien, lo que puede pasar Jajajaja No podes No podés Pobre negro, boludo No tengo que negociinar jajajaja jajajajaja ay dios ok no te pon tightened che esta pija cuantoBER va a tardar? jaja en que? que pija? cual pista? eso ahí se abrió se abrió che cubre pa dale 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 cubrim gracias ¡Muy bien! No, es Peter Corre, corre, corre No, no lo mates ¡WICH! De nuevo, nos murimos en la entrada Wow, cuántos mapas tiene? 99 es justo No, yo maté 90 ¿Qué? ¡WTF! WTF Y un bondi lo pisó en él Yo imaginé como cuando Alguien lo pisa un trin O algo así Que le pasa por encima Sí, chau O cuando alguien le agarra Los rodillos de las escaleras mecánicas ¿Viste? Que lo apretan todo y lo hacen una plasta de mierda Bueno, así me imagino el pobre cartonero Lo peor de todo es que me estoy riendo Porque no sé por qué me está dando mucha risa ¿Qué hija haces? No, boludo Soy sociópata No, socióper No, a ver ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Ay, la chile! Bueno, dame esto No, creo que este no lo voy a llevar Siempre hay que ver Siempre con estas escaleras de dolor O una otra escalera, chau Y yo decía por el otro modelo El militar El ejército nos va a salvar Hay que llamar al helicóptero para irse, si, mirá, tiró una bomba acá ¿Por qué hay tanto lag? ¿Qué hay acá que hay lag? No sé Allá en ese lado hay lag, ah mirá, es un modelo eso ahí ¿El qué? Razón, eso que está acá es un modelo de algo Parece una carpa o algo así Si ¿Qué boludo? ¿Es como un error? No, pero es como mucho lag Oh, otro concierto boludo Odio los conciertos, arre Ahí, ahí, concierto Vamos a traer esto boludo y quiero revisar todo Segundo nivel y ya con tantas cosas Hay un montón de espacio por acá el pedo, no sé por qué Hay armas, sí, hay armas Hay bombas Un M60, bien Bien Bien, bien, bien ¿Mulición explosiva o algo no hay? Eh, no Mierda Acá estoy viendo que hay, hay un segundo piso No, ¿por qué? No se puede ir El otro lado del Resident Evil no hay nada Fall back, fall back ¿Voy hasta el Ombrella Corpse? No, no, no me gustan los Resident Evil mucho O sea, los que juego los juego porque al cabo de la risa bueno juego con alguien pero si no ni en pedo Yo estoy jugando Resident Evil 5 ahora, me está gustando mucho ¿La estás jugando como influencia? No, no porque no lo compré, no tengo nada Pero no se podía jugar a Split Screen No, sí, pero no entendí nunca como hacer y cada vez que quería bajar ese coso me decía siempre que había un vídeo y yo dije, ¿por qué? Che Toqué la radio Si Está mal Tocá esto, tenés que tocar esto Uy, no abrazó esta puerta Acá hay una especialización Che, si te lo preguntás, no, las escaleras no se pueden usar Así que estamos... Ya lo, ya lo dice, ya lo dice Ah, bien ¿Qué haces? Si vosotros pensás, ¿qué haces? Encima yo, yo me comí todos los semanas como pelotudo Ah, mirá, si vos te ponés acá en los parlantes, los pelotudos tienen que hacer como que suben pero no suben a ningún lado Si, creo Y ahora, supongo que comentar, porque toqué la radio y nos empezó a hacer la orden Ok, yo termino la orden esta vez, mira bien Oh, de qué Qué imbécil Está cantando, lo boludo de mi personaje Es mucha de sus hermanas Enemio Enemio Por todo cuando... Después vos jugás, si no es el control mejor el control, y después Sí, pero no lo tengo Ah, ¿no tenés? No, boludo Che, ¿será este el rescate? Mira este Qué cosa Creo que había que avanzar, eh Sí, capaz que sí Sí Un poquito Ah, acá está el parque, me parece ¿Tampoco que tenemos que subir arriba de todo y ahí nos van a rescatar? Claro ¿Me intentamos? A ver qué sale Dejame subir, la puta madre La concha de mi hermana No, no se puede Uh, me llevo puesto el coso Te traspasa, mirá No te lleva, no te lleva, no se puede Hijo de puta Hay que ser hijo de puta para darme una ilusión así, después de ser mi nudo Pon el pausa ¿Por qué? No puedo Bueno, está bien Ya me soné la nariz Mi memoria Ahí voy Che, habría que aguantar, había que moverse Ahí estoy lleno, aguantame Sacame la negra que me estaba voceando todo Sí, ahí voy, pará, es que me perdí No voy a decir cómo sería acá Oye, para eso Muéranse Minniegolf del Ortho Nooo, yo muero, chao No lo veo Voy a buscar al death No lo veo Voy a morir Twister, Twister, Twister Hay un personaje de Rocket Power que se llamaba así, ¿sí? ¿tuviste? ¿Qué? Rocket Power, ¿no? Mirá ese dibujito de los skaters No me acuerdo Ah, sí No me acuerdo llamarlo Se usaba una burrita que era medio mexicano No, no tengo ni idea Tengo peligro, ¿no? Ah, se fui en el otro lado de la vida No sabes tu culo ¿Y? Estoy buscando al Defry No, digo, ¿y ahora qué hacemos? No sabemos qué hacer, no entiendes No sé dónde hay que ir, pero... Lo primordial es revivir a... Ahí está, chico Si les pegué, hijo de puta Parren un poco Esto parece zombie, ¿no? Si, ¿no? Si Es un escenario muy similarcito Ah, al final, ¿viste? Cuando van a rescatar a Wichita y a la otra burda Estaba buena la película, estaba buena Si, yo le tenía poquitas expectativas, pero me gustó Tanque Tengo que ire Y yo le traigo Uy, ¿verdad? Ah, ¿y ahora vamos a salir de ahí? ¿Verdad? No Cargado ¿En serio? Ah, no, 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 no ¿Es algo que estás? No, yo me cague encerrando el nuevo en mi golf No sé a dónde iré, si podés tratar de alcanzarme, no sé si me muevo constantemente. Ay, no me peguen. No sé, hija de perra, hija de perra. Ahí va hacia vos, boludo. Esa es de perra. Sí, ¿estás bien? Sí. Lo cague un poquito a tiros, pero igual. Necesito algo de bien, no quiero menos. Estoy todo lento, estoy todo lento, necesito vida. No va a ser muy libre. No va a ser muy libre porque te voy a matar. Hola. Hay que buscar a los botiquines. 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 Che, no, no se puede avanzar más de este, así que no, es un espacio muy grande. Donde solo hay cosas en el concierto. Vamos a lograr a buscar a los botiquines y eso. Jockey. Quedan tres botiquines en el concierto. ¿Será acá? ¿El qué? Uh, ahí viene el coso. ¿Dónde está? No sé, pero lo escucho. Lo veo, lo veo, lo veo, creo. ¿Acá abajo será? ¿Acá abajo será? Seguro. Pues lo escucho, pero no sé en dónde. Mira acá, Che, abajo. Mira el cielo, ¿no lo ves? ¿O algo? No, el cielo no, el cielo no. Por acá será, ¿no? Hey, mirá abajo. ¿Se está alejando? Pues acá lo escucho menos. ¿Ya? Seguíme, seguíme, mantené este movimiento. Dios, Dios, Dios. No, por acá no, por acá no, Nico. Hay un tremendo tanque. Lo mato, lo mato, lo mato. Lo mato. Oh, no, la puta madre. Dale con todo, dale con todo, que lo matamos. Morí, me va a matar, no, 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 no. Este es como munición de cosas, no, munición de cosas. Me morí. No, por favor. No, que se muere, boludo. ¿Se murió? No. No sé dónde hay que ir. No sé dónde hay que ir. No sé dónde hay que ir. ¿Se murió? No, no sé. Tiene muy poca vida. Voy a dar choqueada. Olvidate de poder correr, pero... ...algo es algo. Che, hay que buscar ese puto, boludo. Tiene muy poca vida. No, pero digo, el helicóptero. Y allá, del otro lado debe estar, allá, a la derecha. Capacá que ya bajo, no sé, había que atrasar. Yo no tengo arma principal. Es por acá, te escucho más fuerte el río por acá. No sé dónde es. Acá está, pedazo de infeliz. ¿A dónde, boludo? Está acá, boludo. Este es del otro lado. Estoy lleno del otro lado. Subiste. Dejo. Solo. Me están pegando mucho. Me están pegando mucho. No, entro. Hay un punter. Un punter por favor. Alberto, adelante por qué me muero. Te mande el punter por qué me muero. Te mande el punter por qué me muero. Te mande el punter por qué me muero. Qué hago, boludo? Tómatela, tómatela. No. Dale, salí,me mover. Dale, salí. 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 Por aca. Y la cámara de fiesta. El chabón ahí sentado. Te iba a salvar, boludo, te iba a salvar. Llegué tarde por dudar, después pago. Al franquilo que me va a salvar es que se quedó ahí volando. ¿Fue esto solo esta campaña? Qué hijos de puta. Esta campaña fue lo más, lo más verga. Las últimas dos fueron una cagada. No fue tan decepcionante. Qué hijo de puta, loco. Una mierda pero no tan decepcionante. Qué hijo de puta.